Música Ven te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un reflejo Y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Si tú quieres yo Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no, nos damos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, va a secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por ojo, ya te llevo, vente ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me duele y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperando, baby, no hay temora Pégate a mí, déjame conmigo, no dejes que pasen las horas Júrime a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, va a secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por ojo, ya te llevo, vente ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá